¿Qué es el Dr. Valle? Tuve 10 años de tratamiento anteriormente de llegar con el doctor sin ningún éxito. Hice 3 cirugías, muchísimos medicamentos, pastillas, inyecciones que no funcionaban porque mi padecimiento nadie lo había detectado realmente por no ser especialista en fertilidad. Llega el Dr. Valle a mi vida y en la primera consulta se da cuenta de mi padecimiento. Me manda a hacer un estudio específico que no a todas las mujeres me comentó que le mandaban y salió positivo. En base a eso empezaron a darme un tratamiento especial y al estar preparada ya tomé varios tratamientos de fertilidad que de alguna manera no funcionaron por ello pero al final con in vitro logré embarazarme. ¿Cuánto tiempo intentó conseguir? 10 años más o menos. Fue extraño porque me habían recomendado con otro médico pero tiene el mismo nombre, diferente apellido y pues creo que un ángel me movió el camino y me acomodó con el Dr. Oscar Valle porque ya estando sentada esperando entrar me di cuenta que no era la recomendación pero ya estaba ahí y dije por algo. Entonces pues llegué con él por eso. Creo que me lo recomendó un ángel. El doctor me convenció, yo ya no quería hacer ningún tratamiento y él me dijo que estaba casi seguro de que las probabilidades de éxito con ese tratamiento iban a ser positivas y tuvo razón. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha esperanza pero pues acompañada del Dr. Valle creo que fue un poco más sencillo porque les digo que anteriormente vi otros médicos y aunque era físicamente doloroso me sentí acompañada por él. El trato es muy cálido, toman al paciente como parte de su vida realmente no somos un número más o no somos un signo de pesos adaptan el paquete de fertilidad y los medicamentos y todo a las necesidades de cada quien, inclusive económicamente. Gracias por ver el video.